Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar cómo instalar y cómo poder jugar a Isenkai Memories desde el emulador BlueStacks. Tendréis un enlace al emulador que yo tengo instalado, el emulador BlueStacks, en la descripción del vídeo. Una vez tenéis instalado el emulador, en el escritorio os aparecen estos tres iconos del BlueStacks y lo único que tenemos que ir es al icono de crear multiestancia, básicamente, BlueStacks multiestancia, le damos a este icono y se nos ejecuta el creador de instancia. Entonces, desde aquí, le damos a crear nueva instancia y creamos una instancia de 64 bits. Yo os aconsejo que la beta, porque es la que mejor funciona y tiene más estabilidad. Una vez tenemos esta instancia beta creada, como podéis ver, la tengo ya aquí, lo único que tenemos que hacer es iniciarla y desde esta instancia vamos a la Store e introducimos nuestra cuenta y ya nos aparecerá el juego de Isenkai Memories para poder descargarlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es instalarlo y ya tendríamos el juego hecho. Venimos aquí a la tienda, buscamos en el buscador Isenkai Memories y tenemos el juego aquí, básicamente. A mí me sale jugar porque ya lo tengo instalado, pero vosotros le daríais a instalar, lo instalaríais y ya podríais ejecutarlo tranquilamente. Aquí lo tengo instalado y podríamos jugar tranquilamente al Slim. Espero que os sirva. Si tenéis cualquier duda, dejádmelo en los comentarios. Saludos y hasta la próxima.